Chilpancingo, un comando armado atacó una patrulla de la policía municipal de Acapulco la madrugada de este lunes, lo que dejó un comandante muerto y a un agente y un civil lesionados en la colonia vacacional. Lee también, amanece Acapulco tapizado con narcomantas.Las autoridades estatales informaron que los agentes acudieron a la comunidad de la venta tras una llamada de auxilio. Imagen ilustrativa. Foto, los uniformados llegaron al sitio, donde detuvieron a una persona, y posteriormente fueron perseguidos por sujetos, lo que provocó un enfrentamiento en el bulevar Vicente Guerrero. Le también, todos nos tiramos al piso, atacan estación de transporte público en la refriega falleció un mando de la corporación, y un policía y el detenido fueron heridos de bala. Esta nota incluye información de, agencia reforma en esta nota, guerrero comandante asesinado comando armado.